Funcionarios públicos estatales y dependencias del gobierno del estado opinaron que fue bueno la negación del proyecto de las torres eólicas en Cozumel que dictaminó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De acuerdo a esto, la mayoría expuso que a pesar de que la obra pretendía en su momento generar energía eólica de manera natural, la eliminación por parte de la Semarnat es favorable para la isla porque en su construcción se ocasionarían graves daños ecológicos. Pero la verdad es que alabo esa decisión, estoy completamente de acuerdo en que se haya suspendido. Por muchas cosas Cozumel necesita ser el Cozumel que ha sido siempre y hay cosas que alterarían mucho su modo de vida, que alterarían mucho su ecología, son cosas que la verdad no creo que hagan falta en Cozumel, tenemos suficiente energía. Pues si bien es cierto que si buscamos y si quisiéramos que hubiera energía limpia como se le ha llamado a este tema, pero pues bueno también es cierto que no queríamos que hubiera algún tipo de desbastación sobre todo en lo que era la flora y la fauna de la isla. Creo que el gobierno federal, la Semarnat, el gobierno del estado han desechado eso, entonces nosotros seremos muy respetuosos de eso y ahí en la Secretaría de Turismo estamos pendientes de ver qué es lo que va a suceder. Para Promovisión, Jorge Cupul. Imágenes, Fernando Mí. Gracias. 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 Gracias.